¿Qué tal amigos de En Contacto? Pues nos encontramos el día de hoy en este concurso juvenil de graffiti, de pues representación de nuestro municipio, como ustedes podrán observar en las imágenes, pues se está pintando solo cosas que nos representan a los fatotonilquenses y me encuentro con el director del Instituto de la Juventud, el licenciado Juan Pablo Alba, quien es encargado de este evento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Beli. Gracias aquí por estar apoyándonos en este evento que hoy que estamos realizando con los jóvenes que les gusta crear arte, que nos les gusta pintar y aquí estamos, gracias a los jóvenes que están participando aquí en este evento que hoy estamos haciendo para, vamos a plasmar lo que son imágenes representativas de Atotonilco, como ya lo dijiste, Beli, y creo que ha habido participación de los jóvenes y esperamos más. Ya ves que los domingos de Atomos son un poco para descansar y algunos nos han llamado y nos están confirmando para seguir con este evento, Beli. Así es, estaremos atacando esta área, ya que la intención de nosotros como instituto y con los encargados de este tipo de pinturas, la intención es que los jóvenes que se dedican a rayar cosas que no tienen ni significado, ningún mensaje, invitarlos y apoyarlos a la vez, si se puede, con material para que pinten, pero algo que lleve algún mensaje a nuestra ciudadanía y que nos represente. Pues desearles suerte aquí a los chavos y agradecerles por la participación y también a ustedes por el espacio.